Música ¿Quién te viene y pensará Que si ya sabrás de ti te peligrosa Tus caprichos y la anida Me han llevado la ruina y la pobreza Eres el amor y el destino de mujer Tu nuevo a todos los heranos Te entreviste a ser un amor de tu mujer Y tu alegría Te enseñé de tu haber tocado a dicha Te ensuciaste la ropa haciendo un fiel Y a mí me dice que la vida No quiero ser el amor de tu perdición Tu peligrosa Que si ya sabrás de tu cabello Mi corazoncito está brindando tu amor Te prende dos caritas y te escriba una canción Y es un poco de eso y se llora de complejos Que si ya sabrás de tu cabello Mira que maldición No digas a nadie Lo mucho que te quiero Que si no me voy a mi loco Tengo un cielo conmigo y al pueblo No digas a nadie Que tu vida es mi vida No digas a nadie Que si no me voy a mii loco No digas a nadie No, no digas a nadie No digas a nadie No digas a nada No digas a nadie Pero no digas a nadie Estaba sucediendo Que 사실 Mi car plan Mi cariño No digas a nadie El buen Música Alma Moria Alma Moria Alma Moria Música